Música Ella se quedó con toda mi fe Ella se quedó con toda mi ternura Ella se quedó con todo este amor Que apagarme fui yo solo en esta vida Entenderás amor Cuando entenderás amor Que si te quiero es verdad Toda mi vida te entregué Toda mi vida te entregué Y las noches de amor no han servido que Y las noches de pasión no han servido que Dime que más debo hacer Dime Y encuentro la razón Que enloquecí el sol Cuando te vas Y queda el frío De tu adiós Música 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 ¿Qué me está pasando? No lo entiendo